Muy buenas y bienvenidos de nuevo. Hoy quiero enseñaros un pequeño truquillo que utilizo yo diariamente. Siempre hacemos cuando apagamos el ordenador, cerramos todas las aplicaciones que tenemos abiertas y después vamos al menú de la manzana a apagar equipo. Bueno, pues esto todo es muy fácil solucionarlo con un solo atajo. Lo podemos poner directamente desde Mac o Sonoma, podemos crear un widget para ponerlo directamente en nuestro escritorio y únicamente darle al botón de nuestro atajo y ejecutarlo directamente y que nos apague directamente el ordenador después de habernos cerrado todas las aplicaciones. Yo tengo aquí abierta la aplicación de atajos y aquí donde pone más arriba de todo nos creamos un nuevo atajo. Pues ahora aquí en el cajón de buscar aplicaciones y acciones escribimos las letras de S, A, L y aquí ya nos sugiere en Screece salir de la aplicación. Doble clic y ya nos saldría salir de la app. Hacemos doble clic, como podéis ver ya nos acaba de crear la primera acción. Pues ahora donde pone app le damos todas las aplicaciones. Y ahora en el buscador buscamos también directamente apagar esta acción. Doble clic y ya lo tendríamos directamente aquí. Como podéis ver ahora, si desplegamos este menú de la primera acción nos va a salir permitir guardar cambios. Esto significa que cada vez que ejecutemos el atajo nos va a decir si queremos guardar los cambios o no. Yo por defecto suelo tenerlo activado, pero si vosotros no queréis activarlo, simplemente lo deshabilitáis y fuera. Y después le daríamos aquí a ejecutar y lo probaríamos directamente. Yo ya lo tengo creado. En el escritorio pulsamos botón derecho y le damos a editar widgets. Ves que aquí no salen las aplicaciones que tenemos instaladas. Bueno, iríamos a atajos y simplemente arrastramos este icono para aquí y ya lo tendríamos. Ahora, si le damos botón derecho, editar atajo, aquí podemos escoger nuestro atajo. Yo le tengo lo de apagar, le doy a aceptar, entonces únicamente pulsaríamos en él y ya nos haría todo el resto.